El siglo XIX El siglo XIX fue testigo de una gran oleada de migraciones hacia el antiguo continente. El hambre y las pocas expectativas de futuro obligaron a muchos españoles a cruzar el charco. Algunos crearon mucha riqueza y al regresar a España mostraban su nuevo y ostentoso modo de vida. Rodeados de lujos y grandes mansiones, como en este caso, Cam Mung, una casa de grandes dimensiones. Con dos plantas, un amplio jardín, granja, piscina, embarcadero y hasta un antiguo refugio antiaéreo. Propiedad de la familia Sedo, Cam Mung se encuentra en Tella, a unos 20 kilómetros de Barcelona. Y se desconocen los motivos por los cuales se abandonó. Aunque los lugareños cuentan que posiblemente fueran motivos de herencia. En los años 1990 y 2000, se propuso hacer un complejo hotelero y residencial de lujo, de la mano de la promotora Cam Mung Park. Se preveía construir hoteles de 3 y 4 estrellas, de unas 60 habitaciones y recuperar antiguas edificaciones. Y pretendía crear riqueza y turismo en la zona del Maresme. Por suerte o por desgracia, la promotora no superó los duros trámites urbanísticos. Y la idea quedó en un simple borrador. Finalmente, la finca se abandona a su suerte y la promotora se disolvió. Tenemos constancia de que la mansión fue ocupada en el año 2013 hasta mediados de 2015. Cam Mung Park es uno de esos lugares que pocos se conocen sobre su historia o hechos trágicos. Pero es el lugar ideal para experimentar el fenómeno de la psicofonía. Ya que en ese tipo de lugares, por motivos que desconocemos totalmente, es donde más se produce este fenómeno. Os invitamos a que nos acompañéis en esta aventura, en la mansión de Cam Mung Park. ¡Suscríbete al canal! Cam Mung Park Cam Mung Park es un lugar habitual para nosotros. Porque desde nuestro inicio en el mundo del misterio, al menos intentamos hacer una visita anual a la mansión. Y es un lugar que siempre nos sorprende. La mayoría de veces hemos obtenido inclusiones psicofónicas muy interesantes. Como las que os vamos a enseñar a continuación, antes de comenzar esta visita. En la primera, captamos una frase larga mediante PSB 7, haciendo alusión a lo que se está preguntando. Una voz responde, un portavoz habló, yo no quiero. Como si las entidades nos ocultaran cuál es su verdadera naturaleza. En la segunda y más importante para nosotros en el año 2016, una voz se adelanta a mi pregunta, y menciona con inteligencia el lugar donde nos encontramos diciendo, capilla. ¿Quién está sanado? En febrero de este mismo año, buscadores del misterio realizó una experimentación en este enclave, donde las evidencias obtenidas una vez más, nos han sorprendido gratamente. En febrero de este mismo año, buscadores del misterio realizó una vez más, nos han sorprendido gratis. En febrero de este mismo año, buscadores del misterio realizó una vez más, nos han sorprendido gratis. En febrero de este mismo año, buscadores del misterio realizó una vez más, nos han sorprendido gratis. Soy David, mi compañero es Oscar, y puedes decir tu nombre o nos puedes dejar algún mensaje. ¿Quién hay aquí con Oscar y conmigo, con David? ¿Quién hay aquí conmigo? Estos son los animales. ¿Queréis que entremos? ¿Para verlo? No, que va a poder pasar Si ¿Está grabando? Si, si, estoy grabando sin parar Está guapo, eh Hostia, aquí han hecho... Ironistas Y aquí han hecho algo seguro Hostia, que guapo, eh Hacéis alguna foto si queréis Creo que tiene que ser desde más para allá El de más atrás Más atrás todavía, repillemos el estrecho Ahí, ahí Estáis más cómodos ahora que estáis a solas conmigo ¿Hay alguien ahora mismo aquí conmigo? ¿Hay alguien ahora mismo aquí conmigo? Que quiera dejarme algún mensaje O comunicarme algo Sonido Sonido Podrías pasar a través de la puerta y encender el detector. Puedes entrar o salir o pasar por la puerta para que se encienda la luz, a modo de señal para saber que estás aquí conmigo. Se me ha hecho corto. Es que llueve. ¿Lluve mucho? ¿Se ha encendido? No. Estaba muy silencioso esto. ¿Es verdad que son más propicios los días de lluvia para que os podáis comunicar? Hemos podido ver imágenes. Donde los inquilinos de esta casa jugaban en la piscina. ¿Qué queda de aquellos días? ¿Qué ha quedado aquí en esta casa? ¿Qué ha quedado aquí en esta casa? ¿Quién vivía en esta casa? Bueno, vamos a marchar de esta habitación si no hacéis nada. ¿Qué ha quedado aquí en esta casa? ¿Se escucha? ¿Hay tanto silencio, tío? Ya, es que en sordez el silencio de esta casa, tío. No se registró ninguna evidencia en la prueba de aislamiento de Raquel, ni en la sesión de psicofonías en silencio. Pero creemos que es de vital importancia dejar constancia que grabamos en todos los lugares posibles, independientemente de que se obtenga algún resultado. Nos dirigimos al gran salón de la chimenea, donde realizaremos diversas pruebas de transcomunicación y donde os adelantamos que se han obtenido diversas voces de gran calidad. ¡Gracias! 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 En este experimento captamos diversas parafonías mediante el escáner de frecuencias digital, rastreando en emisoras extranjeras, similar al método que utilizaba el profesor Sinesio Darnay, pero adaptado a las nuevas tecnologías. Estas entidades son capaces de modular nuestro idioma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy a lo monto! асс alarming! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Justo al lado de las escaleras, donde dejamos el altavoz, el detector de campos electromagnéticos empieza a dar picos y después escuchamos una voz que parece decir, pues hilos ya Nunca había hecho esto, se quedaba como fijo Y si fuera por las pilas, por ejemplo, si me aparto yo Vale ¿Otro va aquí? Sí ¿Puedes manipular este dispositivo que tengo en la mano? ¿Lo puedes manipular de alguna manera? ¿Podrías dejar la luz fija? ¿Por favor? Como raro, ¿qué es? Joder No sé, es como raro, tío Sí, 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 algo así, ¿eh? Sí, 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 algo así, ¿eh? Sí, 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 sí ¡A la vuelta! 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 Pero lo más inquietante de la noche ocurrió en la cocina donde anteriormente habíamos captado alguna psicofonía bastante importante y de alguna manera parece que las entidades que habitan en ese rincón de la casa son capaces de acordarse de que en nuestros inicios habíamos practicado la ouija en más de una ocasión y justamente en la cocina Al preguntar qué personas realizaron la ouija una entidad responde mi nombre claramente a través del dispositivo PSV7 corroborando que estas entidades son capaces de recordar hechos del pasado ¿Qué personas hicieron la ouija aquí dentro? A salir a la uija ¿Qué personas hicieron la ouija aquí dentro? A salir a la uija ¿Te dices adiós? Adiós Adiós, buena nit Adiós, buenas noches Buena nit En esta investigación los resultados han sido muy interesantes y la mayoría de ellos usando TCI de nuevas tecnologías ya que llevamos bastante tiempo llevando a cabo estos nuevos métodos y así poder sacar nuestras conclusiones al respecto como en su momento lo hicimos con la famosa PSV7 o Spirit Box Al contrario que en nuestro reportaje anterior el del cementerio hebreo este fue un lugar lleno de vida y por alguna razón parece que ésta continúa allí desde otro plano de existencia y que es el lugar idóneo para poder experimentar el fenómeno De todos estos resultados obtenidos vamos a destacar las evidencias más interesantes en tercer lugar la voz que dice ahora se oye nada más empezar a grabar como si supieran que momento se puede comunicar En segundo lugar la voz que responde a Raquel cuando le dice dónde estás una voz le dice Te mira Te mira Y en primer lugar la respuesta obtenida mediante PSV7 que dice mi nombre acordándose de que fui una de las personas que varias veces participó en una sesión de Ouija en esta casa Hay palabras que acústica o fonéticamente de otros idiomas pueden parecerse o confundirse con el nuestro pero lo más interesante de todo esto es que nuestras grabaciones realizadas con este método se hacen mediante el escaneo a la inversa y la mayoría de respuestas que hemos obtenido tanto en este reportaje como en anteriores han sido inteligentes y lo más importante que desde el año que llevamos sometiendo a ensayo a este sistema de TCI nunca se han repetido las mismas palabras y eso es un dato muy importante para descartar que se trataran de palabras pregrabadas ¿Les facilita el contacto a estas entidades el poder modular en una biblioteca de palabras? ¿Influye la reverberación del amplificador? No lo podemos saber a ciencia cierta pero las respuestas aún nos crean más dudas sobre su procedencia y nos invitan a seguir experimentando la primera vez la primera vez la primera vez Gracias por ver el video.